me dicen cuando ya muy buenos días para todos y para todas hoy martes primero de noviembre de 2022 siendo las 9 y 12 am damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 123 de 2022 un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva sara rincón y juan pablo montoya para mis compañeros concejales para las personas que hacen presencia en el recinto para juan david cárdenas para honorio y a todo el equipo de trabajo a la doctora erica sierra quiroga gestora social del municipio en bigado para socializar el programa de lactancia un programa muy especial e importante que lideró nuestra primera dama rápidamente les voy a hablar del churrín del paramillo churrín del paramillo es principalmente de color gris azulado con la baja espalda la rabadilla y las coberturas supercaudales de color café rufescente las plumas de las alas y de la cola son café oscuros con la garganta y el pecho gris pálido su vientre es moteado de gris con los flancos leonados principalmente se nutre de artrópodos emíteros dipteros larvas orugas arañas hormigas moscas entre otros su hábitat naturales son los soto bosques de bosques húmedos además de los bosques primarios y matorrales en colombia se encuentra en los cerros tacaruna y en malí en el límite de colombia y panamá hay alguien con un celular un poco durito la pérdida de su hábitat es principalmente la causa y las amenazas de su especie además de los fuegos que se presentan en las zonas donde habita honorio por favor sírvase verificar el quórum nominal con mucho gusto señora presidenta con los buenos días para todos y todas y para los que nos siguen por las diferentes redes sociales juliana andrea álvarez salazar presente sara caterina rincón ruiz presente juan pablo montoya castañeda presente levalia sander alzate suárez efraín echeverry gil buenos días para todas y todos efraín echeverry gil presente señor secretario lucar gaviria nao david alfonso londonio arroyave buenos días para todas y todos david londonio presente señor secretario jose luis maldonado sánchez muy buenos días para todos y todas presente gonzalo meza ochoa muy buenos días para todos y todas presente señor secretario sergio molina pérez presente bernardo mora calle buenos días presente carlos augusto osa betancur osa carlos buenos días presente pablo andrés restrepo garcés muy buenos días para todos el restrepo pablo presente carlos manuel uribe mesa juan fernando uribe restrepo juan carlos vélez mesa johnny orvaldo vélez quintero presente muy buenos días señor secretario señora presidenta le informo que de 17 concejales que integra la corporación se encuentran presentes en el recinto 11 concejales y 6 concejales ausentes también quiero saludar a patricia álvarez líder del pic silvia bernal asesora de lactancia y a margarita galeano que acompañan a la doctora erica honorio por favor dar lectura al orden del día uno conversatorio con la doctora erica sierra quiroga gestora social del municipio de envigado a fin de hacer la siguiente presentación por menores del programa de lactancia teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre la doctora erica y la presidenta del consejo municipal dos lectura de comunicaciones tres observaciones y proposiciones es el orden del día señora presidenta pongamos a consideración el orden del día nominal julian andrea alvarez salazar si al orden del día sara catherine rincón ruiz sí al orden del día juan pablo montoya castañeda sí al orden del día leo alessandre alzate suárez efraín echeverri gil sí al orden del día lucar gavirianao david alfonso londonio arroyave voto sí jose luis maldonado sánchez sí gonzalo mesa ochoa voto sí señor secretario sergio molina pérez sí bernardo muracalle sí carlos augusto osa betancur osa carlos sí pablo andrés restrepo garcés restrepo pablo sí carlos manuel uribe mesa carlos manuel uribe mesa presente y sí al orden del día juan fernando uribe restrepo juan carlos vélez mesa johnny urbano vélez quintero sí al orden del día señor secretario señora presidenta le informo que de 17 concejales que integran la corporación se encuentran presentes en el recinto 14 y 3 concejales ausentes bueno de nuevo bienvenida a la doctora perdón y han votado afirmativamente los 14 concejales y los y 3 concejales ausentes gracias de nuevo bienvenida a la doctora erica a todas las personas que la acompañan a patricia silvia margarita y a carolina a este conversatorio sobre este programa de lactancia este programa tuvo un premio un reconocimiento a ese buen trabajo liderado entonces qué bueno que hoy nos van a contar todos los pormenores honorio comencemos por favor uno conversatorio con la doctora erica sierra quiroga gestora social del municipio de envigado a fin de hacer la siguiente presentación por menores del programa de lactancia teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre la doctora erica y la presidenta del consejo municipal comencemos doctora erica buenos días a todos bueno hoy saludarlos a todos los concejales que nos acompañan el día de hoy agradecerle a la presidenta juliana por esta invitación también saludar a la vicepresidenta y al vicepresidente segundo juan pablo y hoy hablaremos de lactancia materna de los hitos que hemos alcanzado en este año dos mil veintidós de la mano de la secretaría de salud y del plan de intervenciones colectivas entonces lo primero es contarles las cifras que envigado tiene sobre lactancia materna y contarles que nosotros estamos por encima muy por encima de la media nacional en cuanto a lactancia materna exclusiva y eso se debe también a las investigaciones que el municipio de envigado hace en para tener todas estas cifras de lactancia materna no muchos municipios invierten en investigación para saber qué decisiones tomar a futuro frente a todas las situaciones que nos pasan con nuestros niños y nuestras madres gestantes y lactantes entonces vemos que desde el dos mil nueve el promedio de lactancia materna exclusiva en nuestro municipio era de tres meses al dos mil quince aumentamos a tres punto dieciséis meses en el dos mil veintiuno de mil quinientos nacimientos que tuvimos en promedio mil cien mujeres lactaban a sus bebés en las primeras horas de nacidos pero adicional a eso el cincuenta y cuatro por ciento de esas mujeres lactaban en promedio a sus bebés cuatro punto cinco meses en lactancia materna exclusiva y esta es la cifra que yo les digo que estamos muy por encima de la media nacional porque en la media nacional las mujeres lactan a los bebés en promedio uno punto ocho meses de lactancia materna exclusiva y es por eso que venimos llevando pues estas campañas y también acompañando a todos los nacidos vivos devuélvete una ahí por favor eso en promedio en este año hasta el 30 de septiembre teníamos dos mil doscientos cuarenta niños nacidos vivos y a todas esas familias se les brindó pues su asesoría en lactancia materna recuerden que la lactancia materna es un momento de verdad es el momento en que los niños llegan al mundo y es donde las mamás tienen la oportunidad de lactarlos y de ahí en adelante es donde se consigue pues que tenga lactancia materna exclusiva este año también tuvimos el premio de la nutrición infantil este premio lo recibimos de la fundación éxito y fue por lo que les conté al inicio porque en Vigado hace investigación en cuanto a lactancia materna entonces lo que se está pretendiendo también es que más municipios puedan hacer investigaciones frente a este tipo y por eso ganamos el premio de la fundación éxito gracias a la investigación con la universidad CES y donde arrojó pues que pasamos a 4.5 meses de lactancia materna y que veníamos de un promedio de 3.16 también participamos en el programa de lactatón aquí tuvimos este evento el 18 de julio algunos de los honorables concesales nos acompañaron aquí tuvimos a la primera dama de Colombia pues participando de este gran evento en Vigado fue elegido como el municipio bandera en Antioquia y la sede de esta gran jornada de lactancia materna aquí tuvimos invitados, madres gestantes y lactantes, gestoras sociales vinieron primeras damas de Antioquia tuvimos 23 están entre el municipio de Envigado y el departamento de Antioquia y tuvimos conversaciones también de qué era lo que estaba pasando en nuestro territorio sobre lactancia materna y se expuso también el plan decenal de lactancia materna y alimentación complementaria que va a regir en los próximos años en Colombia aquí tenemos pues algunas fotos de ese evento fue un evento muy bonito y participaron de todas las regiones primeras damas y entidades de salud ahora también hablar de un tema bien importante y es la sala de lactancia que inauguramos aquí en el Palacio Municipal esta sala está ubicada en el quinto piso aquí en este edificio y también hace parte de todo digamos el fortalecimiento de las salas de lactancia que tenemos en nuestro municipio tenemos una sala de lactancia en la Casa de la Mujer Empoderada tenemos la sala de lactancia que acabamos de inaugurar aquí en el Palacio Municipal tenemos en el Hospital Manuel Uribe Ángel y también tenemos otra que se inauguró en Enviaseo entonces vamos fortaleciendo también las salas de lactancia materna para las empleadas de la Administración Municipal y en el caso del Hospital y de la Casa de la Mujer Empoderada además para toda la comunidad también tuvimos un foro el 7 de septiembre acaba de pasar y aquí también estábamos educando sobre la lactancia materna aquí tuvimos ponentes y aquí estuvo dirigido a profesionales del área de la salud y a líderes comunitarios también fue un evento muy bonito en la Biblioteca de Borarango y allí pues tuvimos todo en cuanto a lactancia materna y otro impulso grande que le estamos dando a la lactancia materna es la línea Amiga de la Lactancia Materna y aquí necesitamos pasale ahí porfa Juan aquí necesitamos también mucho de su ayuda para seguir brindando información a la comunidad y seguir difundiendo esta línea esta línea es una línea donde se brinda asesoría en lactancia materna y además es completamente gratuita cuando las mujeres deciden tener asesoría en lactancia materna normalmente llaman asesoras de lactancia pero esto les cuesta el municipio de Envigado lo tiene completamente gratis y venimos en una campaña de que las mamás conozcan más estas líneas las hemos estado difundiendo y adicional cuando están en el Hospital Manuel Uribe Ángel también se las entregamos pero aquí es muy importante ¿por qué? porque cuando las mamás necesitan la asesoría de lactancia materna no da espera ellas deben llamar a una línea e inmediatamente se activa la ruta para poderlas atender y de esa manera lograr que los niños reciban esa lactancia materna adecuadamente además porque existen muchos mitos y también muchas barreras de que no lo van a poder lograr y con la ayuda de la asesora de lactancia materna que tenemos en el municipio de Envigado se vuelve mucho más fácil para ellas este proceso entonces aquí la línea allí la tenemos es una línea celular está dispuesta de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y es atendida inmediatamente e incluso si requieren una visita en su hogar también la hacemos completamente gratuita entonces es muy importante que las personas pues sigan conociendo esta línea porque muchas personas aún no la conocen pero seguimos difundiéndola por todos los medios tenemos también encuentros esos son de actualización en lactancia materna entonces tenemos encuentros grupales de 30 personas aproximadamente el próximo encuentro es en el mes de noviembre y también tenemos para familias gestantes este también es muy importante porque desde ahí empezamos a entregarles toda la información a las familias de qué pueden hacer con lactancia materna y qué ayudas tenemos en el municipio frente a la lactancia materna esas básicamente las acciones que hemos emprendido durante todo este año no sé si tienen alguna duda perfecto doctora Erika alguno de mis compañeros concejales desea intervenir le doy el uso de la palabra a Sara Rincón gracias presidenta un saludo para usted para nuestro vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya a nuestra invitada especial la doctora Erika gestora social de nuestro municipio a todos los que la acompañan a los concejales a las personas que se encuentran en las barras y nos siguen en las redes sociales doctora Erika yo más que preguntarle quería agradecerle en nombre de los envigadeños y las envigadeñas porque he tenido varias amigas que han accedido al servicio durante los partos ha sido bastante complejo creo que la parte más difícil de criar un niño es la parte de la lactancia lo digo porque cuando las veo de verdad a veces sufren haciéndolo entonces tener una guía y que sea gratuito y que puedan acceder también a un montón de profesionales que las ayudan en ese momento tan importante para la vida de ellas y de sus bebés ha sido de gran importancia felicitarla porque de verdad ha sido un programa emblema del municipio porque si vemos las cifras y en cuanto a esas investigaciones que las mamás puedan tener un periodo de lactancia mucho más largo para sus bebés eso implica mejor desarrollo físico y mental de los niños a futuro entonces que bueno que sigamos impulsando estas acciones para que las mamás puedan criar a sus hijos y que puedan tener una lactancia permanente durante lo que sugieren los médicos puedan ser seis meses cierto que ojalá la media pueda aumentar y que bueno que usted sea banderado de ese programa no solo por los medios sino por la conciencia que le podemos generar a las madres en ese momento tan especial porque esa es la conexión que tienen con sus bebés yo más que eso era agradecerle porque de verdad he tenido varias amigas yo cada que me mandan eso se lo difundo a todas a todas las que tengo y me han hablado maravillas entonces que bueno que lo tengamos que bueno que lo seguimos impulsando que desde este consejo usted cuente siempre con nosotros también cuando nos envíen publicidad para nosotros replicarlo porque muchas veces nosotros con toda la comunidad que representamos los contactos que tenemos en Whatsapp uno lo publica en el estado y de verdad le llega a muchísimas muchísimas personas entonces que nosotros podamos también ser ese medio para que ustedes puedan llegar a muchas más madres que las necesitan muchas gracias honorio por tener presente al concejal Lucas Gaviria y Juan Uribe con mucho gusto señora presidenta le doy David pido la palabra le doy el uso de la palabra a David Londoño presidenta buenos días para usted para todos y todas las compañeras del consejo para la comunidad en bigadeña y en especial para nuestras invitadas del día de hoy la doctora Erika Sierra su equipo de trabajo y las personas de la Secretaría de Salud que la acompañan el día de hoy yo quiero señora presidenta tocar varios temas respecto a la intervención de la gestora social el primero de ellos resaltar dos puntos de los que tocó uno es el evento de lactancia de maternidad y de red de apoyo que tuvimos en la Débora con la primera dama de la nación fue un evento muy especial que agrupó las diferentes secretarías que trabajan por la niñez participó el hospital Manuel Uribe Ángel también con su mostrando toda la oferta institucional que está a la altura de los mejores programas privados del país de lo que pagan las personas a veces en una medicina prepagada lo tienen acá totalmente gratuito en un conjunto de trabajo articulado entre el hospital la alcaldía y la secretaría de salud y los programas de la primera dama entonces a veces la comunidad no se da cuenta pues porque no quieren cierto porque no siguen las redes de la alcaldía o porque no preguntan no llaman venga qué programas hay para mí que estoy en embarazo para mí que estoy lactando pero la verdad que son programas mucho más fáciles de acceder y de la calidad o mejor que los que ofrecen las instituciones privadas de salud a través de pólizas de medicina prepagada entonces en ese evento es muy importante porque se muestra todo ese trabajo a la comunidad porque fue un evento para el público donde se citó a las mamás de los niños de los centros de desarrollo infantil y a la comunidad vigaña en general para que conocieran todo ese trabajo yo estuve ahí presente y por eso puedo dar fe de lo importante que fue ese evento también me siento muy muy feliz por la sala de lactancia ¿por qué? porque realmente uno escuchaba a las compañeras del municipio que a veces tenían que hacer el proceso de lactancia en un baño y eso no es lo indicado entonces que hoy el alcalde la primera dama y el equipo de trabajo hayan inaugurado esa sala de lactancia es un beneficio muy grande de bienestar laboral y de salud física y emocional para nuestras madres acá lactantes del municipio espero estarlo inaugurando próximamente con mi esposa también pero la verdad que es un beneficio muy grande para las empleadas del municipio por lo pronto quiero también hacer una propuesta en estos días conversaba con Silvia y es una propuesta disruptiva pero no es utópica y tiene mucho que ver con seguir creciendo este programa tan grande que hay pero también tiene que ver con factores económicos con la situación de inflación que está viviendo el país con lo difícil que va a ser comprar por parte de muchas familias los alimentos para sus niños para sus niñas para sus bebés y la propuesta es que avancemos hacia un banco de leche materna el municipio tiene el conocimiento el equipo de trabajo tiene los programas de lactancia de acompañamiento de educación y llegó la hora de avanzar a ese banco de leche materna donde sabemos que hay mamás que de pronto no producen la leche por alguna razón fisiológica no pueden y les queda muy duro comprar un tarrito de leche de 150 mil cada tres o cuatro días entonces tener este banco de leche materna sería un avance gigantesco en el municipio y sería el paso que yo creo que la primera dama al alcalde y el equipo de trabajo de lactancia están preparados para ello muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra honorio por tener presente a Juan Carlos Vélez y a Leo Alzate con mucho gusto señora presidenta algún otro concejal desea intervenir le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo presidenta buenos días como amanece usted a todos los compañeros un saludito muy especial a las personas de las barras y especialmente a la primera dama la doctora Erika Sierra y a su equipo de trabajo también a Márgara Mónica y todas las personas que vinieron a acompañarlas no doctora Erika yo me sumo lo mío va a ser breve yo me sumo a una felicitación especial a usted gracias por trabajar por la niñez de Envigado usted es una banderada de los niños en su protección en su cuidado ayer la vi muy activa también repartiendo dulces aquí en el 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 y de verdad que todos estos programas que le suman a la niñez hoy hablando de acciones relevantes al programa de lactancia es muy importante tener una sala de lactancia en varias instituciones en la alcaldía en en viaseo y en otras entidades es muy importante porque hoy las madres que trabajan les queda más complejo pasar tiempo con sus hijos y de verdad que uno después de la licencia de maternidad desprenderse de un niño es muy difícil es muy duro a mí no me ha tocado hasta el momento pero muchas personas me ha tocado ver que después de la licencia de maternidad desprenderse de su hijo recién nacido es difícil pero este tipo de acciones relevantes ayudan a mejorar la calidad de vida de los funcionarios de la alcaldía y del municipio de Envigado muy bueno mostrar esos programas doctora Erika usted siempre sumándole al cuidado el cariño y la protección de los niños agradecerle felicitarla y aquí la gente manda mensajitos donde la felicitan por el tema de los niños que usted ha sido una banderada en este tema y siga trabajando por la niñez de Envigado que todos estos programas se enriquecen y fortalecen nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestra ciudad muchísimas gracias y que pases un feliz día presidenta gracias algún otro concejal le doy el uso de la palabra Luis Maldonado sí muy buenos días para la mesa directiva señora presidenta vicepresidentes honorables concejales a la primera dama nuestra gestora Erika Sierra a todo el equipo que la acompaña todos los presentes en el recinto tengan muy buenos días doctora Erika no podía dejar pasar esta oportunidad para decirle que por parte mía yo creo que de todos los 40.000 habitantes de Envigado ese reconocimiento por toda la gestión que usted ha hecho durante este periodo del doctor Braulio un gran hombre una gran mujer sí para la representación del municipio de Envigado ante el municipio ante el departamento ante la nación usted tanto el alcalde como usted nos ha hecho quedar muy bien a los envigadeños a nivel nacional con los ministros con toda la parte de Envigado yo creo que reconocida por muchos muchos programas y sobre todo la educación amorosa que yo muchas veces le he repetido que siempre en mis discursos en la zona rural o aquí ese reconocimiento porque yo creo que sembramos paz desde que nace el niño cierto con todos estos programas le estamos dando ejemplo yo creo que a toda la población de Antioquia todos los otros municipios todas las otras primeras damas que han asistido a los eventos que usted ha realizado se dan cuenta de la forma en que ustedes han encaminado y nosotros como concejales apoyando desde aquí también todas esas acciones con el presupuesto y siempre pendientes de todo lo que tiene que ver con nuestra niñez nuestros adolescentes y todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos mire aquí hace poco se debatía sobre la participación ciudadana y entonces se enfocaba que la participación ciudadana se cree que nada más es en un momento cierto un grupito de personas pero la participación ciudadana se da en los colegios se da en la universidad se dan en el hospital en toda parte nosotros siempre estamos apoyando unas acciones desde que el niño está en el vientre de la madre hasta que ya están terminando la carrera estamos apoyando eso la participación ciudadana es muy buena en envigado hay personas que quieren desconocer que es porque una acción comunal no asistieron o porque en un plan sonal no yo la participación ciudadana la veo integral y en esta administración sí que se ha dado con el señor alcalde yendo ante todas las comunidades acompañada por usted esas palabras quería decirle aquí a todos los 17 concejales y a toda la comunidad envigadeña muchas gracias le pido el uso de la palabra a la vicepresidente primera tiene el uso de la palabra señora presidenta bueno yo también quiero unirme a esas felicitaciones decir que como mujer y como concejal de este municipio y sé que Sara tiene ese mismo sentimiento nos sentimos muy bien representadas por usted por ese trabajo incansable que ha hecho por los niños por todos esos programas nuevos que ha tenido reconocimiento que usted en realidad lo pasó un poco más rápido pero fue algo que debe de resaltar porque en realidad son programas íconos y nuevos acá programas que aquí deberíamos demostrar y sentirnos muy orgullosos como mujer como presidenta del consejo quiero agradecerle a usted y a todo su equipo de trabajo Lubin dijo algo que me quitó las palabras y es que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer y en este caso es para ustedes dos ese trabajo que han tenido siempre ha sido un trabajo limpio un trabajo honesto un trabajo bueno y un trabajo que los envigadeños estamos muy contentos entonces gracias gracias por ser como es por tener todas estas iniciativas y por pensar en los niños que son tan importantes y ahora en las mamás lactantes que también es algo también muy importante ahora mi compañero David ya me lo imagino en la sala acompañando a su esposa porque también va a ser eso algo muy bonito que sé que nos lo va a contar también entonces ya esto también es algo que nos llegó aquí al consejo gracias gracias por por ese trabajo a usted y a todo su equipo de trabajo porque también hay que reconocerlo uno solo no es capaz con todo y usted también tiene un gran equipo de trabajo detrás suyo ayudándola acompañándola y apoyándola en todo esto gracias por recibir esta invitación aquí al consejo y por contarnos este programa tan importante bueno agradecerles a todos y también hacerles una invitación muy especial en la casa de la mujer empoderada como les dije tenemos una sala de lactancia pero allí también llevamos otras acciones para las madres también allá tenemos también cursos de estimulación temprana para los niños tenemos talleres y adicional a eso allá también tenemos una ludoteca entonces la idea con la casa de la mujer empoderada también es que ustedes conozcan los programas que tenemos allí que apoyan no solamente el emprendimiento sino también aquellas otras necesidades que como les digo si nosotros no los tuviéramos gratuitos en el municipio las madres tendrían que pagar por eso las familias tendrían que pagar por eso en sitios privados y el municipio de Envigado es uno de los pocos que tiene estos cursos completamente gratis que tiene las asesorías en lactancia materna gratis que tiene cursos de estimulación temprana gratis y que además pueden hacer muchas otras actividades allí entonces también la invitación es que conozcan los programas que tenemos allí y que también es una casa que aunque fue creada en esta administración ya tiene reconocimiento y ya tenemos muchas visitas al mes de mujeres buscando este tipo de programas entonces también invitarlos a que se unan a estos programas y a que los puedan difundir en la comunidad porque a muchas personas les pueden ayudar estos programas completamente gratuitos Bueno, muchísimas gracias doctora Erika Honorio por favor continuemos con el orden del día Dos lectura de comunicaciones le informo señora presidenta que no fue erradicada ninguna comunicación para ser evacuada en esta plenaria Continuemos con el orden del día Tres observaciones y proposiciones ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Le doy el uso de la palabra a Leo Balsate Gracias presidenta un saludo muy especial para todos la primera dama y sus acompañantes bienvenidos Presidenta aún esperando la sesión que tenemos pendiente con los jóvenes iniciamos el mes de noviembre y aún no hemos visto en la agenda la programación de igual manera cité o estoy esperando también en el orden del día la citación a medio ambiente por los temas sucedidos con las quebradas de nuestro municipio y tampoco lo veo en la programación para recordarle entonces esos dos temas tan importantes muchas gracias claro que sí le recuerdo doctor Leo que tenemos sesiones ordinarias hasta noviembre hasta el 30 de noviembre y no conoce toda la agenda completa pero sí están incluidos le pido el uso de la palabra a la vicepresidente primera tiene el uso de la palabra presidenta bueno ya quiero hacer una proposición a todos mis compañeros concejales aprovechando que está aquí la doctora Erika porque para hacerle un reconocimiento en este consejo por toda su trayectoria por todos los premios y por todo este trabajo que ha realizado la doctora Erika entonces para para proponer un reconocimiento pongamos a consideración la proposición presentada por la presidenta señor secretario nominal Julián André Álvarez Salazar sí a la proposición Sara Catenere Rincón Ruiz sí a la proposición Juan Pablo Montoya Castañeda sí a la proposición Levales Ander Alzate Suárez sí a la proposición Efraín Echeverry Gil sí a la proposición Lúcar Gaviria Nao Gaviria Nao Lúcar vota sí Davi Alfonso Landoño Arroyave voto sí José Luis Maldonado Sánchez sí Gonzalo Mesa Ochoa mi voto es sí Sergio Molina Pérez Bernardo Moracalle sí Carlos Augusto Sabetancur Pablo Andrés Restrepo Garcés por supuesto que sí Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo por él sí Juan Carlos Vélez Mesa Norio Vélez Mesa Juan Carlos vota sí Dionisio Valdo Vélez Quintero sí a la proposición señor secretario señora presidenta le informo que 17 concejales que integra la corporación han votado 14 concejales afirmativamente y 3 concejales ausentes bueno doctora Erika ya sabe que le vamos a hacer entonces un reconocimiento por parte de nosotros de aquí del consejo de envigado porque en realidad hay que exaltar ese trabajo que ha hecho por toda la niñez y por todos los envigadeños le haré llegar entonces la invitación para su reconocimiento le doy el uso a la palabra a Pablo Andrés Restrepo presidenta una proposición para tenerla presente me preocupa mucho hoy acaba de tocar el dólar a 5 mil pesos noticia que acaba de salir Colombia ya registra operación en dólares más de 5 mil pesos eso es un tema de actualidad que nosotros no podemos omitir le propongo que por favor recuerde invitar al doctor Julián Peinado Ramírez para una sesión para hablar sobre el tema de la reforma tributaria me parece muy importante se está jugando una reforma tributaria de más de 20 billones de pesos donde prácticamente dice el gobierno nacional que van a tocar a los más ricos pero yo lo que veo y lo que he escuchado que van a tocar la clase más popular por ejemplo hoy ya le habían metido metieron un artículo en la cámara y en el senado a los panaderos a un tema de panadería donde ya el pan se va a incrementar que es el alimento de todos los colombianos entonces yo pienso que sería muy bueno una sesión puede ser con el doctor Julián Peinado y si quiere invitar a otros congresistas también sería muy bueno porque la idea es que demos una discusión de este tema que no solo se discuta ya en el Congreso de la República solitos allá y la gente no se entere del común de lo que está pasando en nuestra economía que esto va a golpear a la clase popular de Colombia son 23 billones de pesos que nos van a golpear en una reforma tributaria en el momento más difícil donde la economía está en un momento duro de recesión a nivel mundial y en Colombia entonces sería muy bueno doctora Juliana que ese tema de la reforma tributaria lo toquemos aquí en este consejo además recuerden que hoy también subió 200 pesos el combustible el galón de la gasolina corriente entonces por todos los lados estamos incrementando y le vamos a meter una reforma tributaria a la cual yo no estoy de acuerdo con ese tema ahora en el buen sentido de la palabra por la clase popular de nuestro municipio y de Colombia muchas gracias presidente ¿algún otro concejal desea intervenir? listo sí Pablo tenemos pendiente una visita y una sesión con unos senadores y con el doctor Julián Peinado ha sido por agenda de ellos que no hemos podido pero sí es una sesión muy interesante que debemos de hacer honorio continuemos con el orden del día señora presidenta le informo que el orden del día ha sido agotado agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas